En Twitch, en todos, ¿no? El tema del día en... La Tribu, La Tribu, La Tribu Primera invitada de hoy aquí en La Tribu Primera vez en La Tribu, por cierto Maggie Cortés Hello ¿Ya hablo inglés? Ya le digo hola Es comunicadora, influencer Yo creo que ella no Porque yo no cobro 1.500 por ir a evento Pero es que esperame, esperame ¿Quién cobra 1.500? ¿Quién cobra 1.500? No voy a decir quién No voy a decir quién Avisanos porque nosotros vamos de... Porque yo cubro eventos y a mí no me pagan eso tampoco No voy a decir quién, pero sí 1.500 1.500 Fuera de cámara y de micrófono Yo le voy a decir quién Iniciales, iniciales No hay que confundir Papeles, papeles Todavía usan el papel Sí Ponemelo, chamito Ponemelo, chamito Para que lo oiga Malacate, soy malacate No, 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 no Mira, no Qué gusto tenerte aquí No, digo influencer Pero no en esa Sabes que no me refería a ese tipo de influencia Pero saben La verdad es que el término no es malo Pero la gente lo ha empezado a usar Como si fuese un insulto Como peoratismo Como lo usaste tú también ahorita Yo no soy una influencer No, la verdad lo digo con una gran tristeza Porque a mí me gustaría ir a un lugar Por 1.500 dólares Pero yo creo que la influencia Y aquí se malinterpreta creo El tema de influencia Porque, bueno Primero que es un término que se ha puesto de moda Por el tema de las redes sociales Puede ser influencia negativa o positiva también Pues sí Y puede ser influencia negativa También Ahora, pero también La influencia se ejerce desde diversas trincheras Entonces no hay que poner La etiqueta de influencer, creo yo No, no sé Pero bueno, es un término Porque cada quien ejerce una influencia En la moda, por ejemplo En la moda En los valores En la risa En el deporte Cada quien es influenciador en un área Entonces creo que No son etiquetas Para mí No es que sean malas etiquetas Sino que mal usadas ¿Saben qué creo? Que estamos aquí En El Salvador En una era de creadores de contenido Que es muy diferente a influencer Creo Sí Porque el creador de contenido O sea, yo puedo hacer un video bailando O no lo haría Pero Pero Estoy creando contenido Sí, es que no importa La vez pasada hablábamos con Adriana ¿Cómo se llama? Asbun Asbun La gente no entendió Mucha gente No entendió el rol De gente como Adriana Por ejemplo Yo la entendí O sea, porque ella lo que hace Es divertir Bailando Puede bailar O sea ¿Y Yanira? Fue al vibra y todo No sé Pero vaya Ponele tiktokera Pero tiene una gran influencia Porque hace reír a la gente Esa es su influencia Esa es su talento Eso es lo que hace La gente lo malinterprete ¿Y en la No, no No estoy hablando de Adriana Que estuvo aquí en el programa Hace como un mes Y que de hecho la revista Suma La puso como Dentro de las No sé cuántas influencers En El Salvador Ahora Sí ¿No tenés tiktok? Sí tengo Ah bueno Pero no subo nada Yo soy muy señora Para eso Ajá Entonces hay gente que crucifica ¿Cómo pueden darle espacio? Aquí me cayó A mí también Es más Ella creo que no se lo tomó bien Porque ya no me escribió Pero no importa Porque el tema es que Ya no son amigos Lo bloqueé de Whatsapp ¿A quién? A vos se bloquearon de Whatsapp No mentira No sé Pero lo que te quiero decir Es que yo creo ¡Qué bonita! Y baila súper bien Yo la acabo de ver Ella que no Adriana Que no es como fitness ella O soy yo Estoy equivocada No, sí también Está bien Pero entonces la gente Malinterpreta el rol Ella tiene su espacio ¿Saben qué creo? Y creo que hay contenido para todo Porque si tú quieres ir a hablar A un influencer Que te hable de cómo Superarte en la vida Está bien Sí Hay público para él Si quieres ver a un influencer Como el Chomito Que habla de comedia Ah no, todavía no has abierto Tu Twitch ¿Verdad Chomito? No Hay contenido Si quieres ir a oír Un contenido de deporte Si quieres oír algo de moda Oís Trends Se llama tu programa Trends Studio Trends Studio Trends como Trendsas Trends ¿Saben? Yo creo que hay tres términos Que la gente debería comenzar A diferenciar El primero es el creador De contenido Como la señora que baila En el centro de San Salvador Es de Yanira 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 o de Yanira 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 Ella es una creadora De contenido Si tiene talento o no Eso es otro tema Pero ella crea contenido Luego están Los influencers Que básicamente Son personas Que recomiendan algo Porque lo usan Y a partir de su experiencia Te dicen A mí me gustó O no Por esto Y luego están Los prescriptores Un prescriptor Es alguien que de verdad Tiene conocimiento Estudió O sea No necesariamente una carrera Pero tampoco Seis meses en la San Marino Pero ella puede decir Como con propiedad Puede decir Por ejemplo En una publicación Se busca un doctor Como la fuente Para dar cierta información ¿Un ejemplo de prescriptor? Aquí Bueno Ustedes aquí por ejemplo Son prescriptores Bueno Dijiste Tienen el conocimiento El chino El chino El chino ¿Vos sos prescriptor? Prescriptor Cami Usted O sea Chomito La verdad es que Tienen conocimiento O han tenido la experiencia necesaria Como para poder hablar Con propiedad de un tema Sí Bueno Nosotros no nos pagan 1500 pesos por evento Por eso no somos influencers Somos prescriptores Somos prescriptores Es lo duro Pero la verdad Es que Yo siempre he pensado esto O sea A mí nadie Nadie me asalta Para pagarle A un influencer O un creador de contenido Entonces a mí realmente ¿Qué me importa? Es lo que le paguen No Es que tenés razón Pero sí veo que hay mucha gente Pero no nos confundamos Exacto Y hay mucha gente Que se ofusca por ello Yo no O sea No entiendo Pero igual ¿Vos no sos prescriptora Por ejemplo De moda? Claro Y espero que Yo No Se da goberto Claro Claro que sí También sos Prescriptora De Digamos De apoyo a causas Por ejemplo Como de la igualdad Como de la comunidad LGTBI Honestamente Siempre he creído en eso Los animales también 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 Sos activista En pro de los animales De la defensa de los animales Puedo preguntar Sí ¿Qué opinas del hospital? Del hospital de mascotas El que se viene Pues la verdad es que creo Que desde la campaña Por la alcaldía Ya se hablaba de eso Entonces habrá que ver En qué termina Porque si queda como Los hospitales Que he visto por fuera Y entonces ¿Te gusta la idea? Me gusta la idea Me parece que también Tiene que haber Acompañado de eso Una cultura De educación Porque si la gente Cree que estos hospitales Van a ser solo Para ir a aventar A los perritos Que tiene La macota En casa Porque no la quieren Esterilizar Y dicen Ay no Muchos animales Lo van a dejar al hospital No Que no funcione Como un refugio Es decir Que la gente sepa Específicamente Para qué va a funcionar Y que la gente Empiece también A tener la cultura De ocupar este lugar Para esterilizar A sus macotas Y mantenerlas sanas Si a esta peluquería Va a haber Ajá Sí Ay miren Ya vamos a hablar A que lleve ese hospital Yo les puedo proveer De cositas Bueno pero nos quedamos Varados en la presentación De Maya Que no llevamos Varada Quedé yo también Esta quedó varada Cara Sí también Bueno Quedé Quedaste Sos diáspora No me gusta Pero recuerden Que el término Realmente es Diáspora Las personas Que pertenecen A un país Que salieron De este Y que se encuentran Encuentran Perdón Dispersas por el mundo Eso es la diáspora Así que sí soy La legionaria Ahora pero Ahora cuando te reciben Qué fusivo Recibieron Toda Maya Hoy Ay muchas gracias Toda bien Es más Ya puse una historia Ya puse la historia Del recibimiento De fusivo Que se llama Maya Hoy Solo al chino Solo al chino Le dijo Vos fuiste al estadio No Igual me abrazó Así le dijiste Vos fuiste al estadio Alejate de mí Le dijiste No no le dije Alejate No pero algo así Oí El chino Sí pero me tenía fichado Sí 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 lo fiché Eso es cierto Porque fue al estadio Pero aún así me abrazó Sí me dio muchísimo gusto Me da mucho gusto Hubo ternura Sí 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 La verdad es que Bueno incluso Creo que en pandemia Nos comunicamos En un par de ocasiones Hablamos de la serie Luis Miguel Por cierto Hablamos de la serie Mira pero aquí está diciendo alguien Entonces en realidad Cómo te ponemos en etiqueta Comunicadora Yo te puse comunicadora Coach motivacional Eso es nuevo Eso es nuevo No puede ser No puede ser Existe No Nutricionista y dietista Eso no existe Lingüísticamente eso no existe Son inventos Coach motivacional No no soy Obviamente Pero en pandemia Descubrí Que puedo hacer Varias cosas De verdad Porque me tocó Bueno me tocó Empezar a trabajar En algo que no tiene Nada que ver Con la carrera Pero Con mi carrera Pero Survivor Quizás soy ¿Qué tal van los relates? ¿Qué tal van los relates? Feliz Pero espérame Entonces cuando Camila Te saludó Hoy dijo ¿Cómo fue que le dijiste? ¿Víctima? ¿Cómo le dijiste? Diáspora No Varada Quedada Víctima de la pandemia Es que la Brasilia tenía tanto de no verte Desde la pandemia Desde que cae la pandemia Antes de eso tenía de no verte Pero le dijiste víctima de la pandemia Algo así O no sé Algo así le dijiste O sea sos víctima de la pandemia Te quedaste varada ¿O qué sos? Miren no puedo ser víctima de la pandemia Porque bendito Dios Porque yo he tenido exámenes De COVID Semanales Incluso Dos veces por semana Y en teoría yo jamás He tenido COVID Bueno En una ciudad donde fuimos epicentro de la pandemia Entonces quizás no soy víctima del COVID Pero No digo víctima en el sentido de que Víctima de las circunstancias Te quedaste O sea Te cambió la vida Como a muchos Nos cambiaron De alguna forma La vida Esta pandemia Pero a ti te la cambió Digamos Pues moviéndote O sea A otro lugar O sea Dejaste de vivir en El Salvador No porque te quedaste varada Porque eso fue digamos Lo que origina esto Pero Porque al final Las circunstancias así lo decían Contanos un poquito de eso Te quedaste varada Sí Justo estábamos hablando con Con el chino Que Yo estaba en Argentina A punto de regresar La noche antes Estaba en el centro comercial Galerías Pacíficas Ajá Y entonces yo estaba comprando Los famosos alfajores ¿Y qué andabas haciendo En Buenos Aires? Me llevó una aerolínea Para que yo pudiera Conocer el destino Y decirle a la gente Influencer 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 Yo sabía Sí, es influencer Influencer A mí nunca me he llevado A Bianca Ni volar Miren Qué feo truco El que me han hecho Para que ¡Emboscada! Qué fea esta trampa Acá Pero es que vos solita Caíste Yo caí Del enemigo Amiga ¿Qué fuiste? A Bianca te invita A Buenos Aires Para ir a conocer El destino Y a promover el destino Sí, la verdad La verdad Tenemos como una excelente Relación con la aerolínea Y entonces sí Cada vez que pensaban En un destino Decían La verdad es que La forma en la que La comunica ella Pues yo no me pongo A bailar en medio del lago ¿Verdad? Entonces decía Ella habla del destino Y eso conoce la gente Y pues aunque Muchos no lo crean Porque no me conocen bien Pues yo tengo Digamos la facilidad De llevarme bien Con las personas Entonces Es bien sociable Entonces vas a hacer La nota Digamos Para promover el destino Y entonces A punto de regresar Digo ¿Qué se puede llevar? O sea No voy a llevar Los mates Mucho espacio Y eso Pues voy a ir Y voy a comprar Unos alfajorcitos Y entonces Yo iba con el montón De bolsas ya De regreso al hotel Y pues me escribe Alguien de la aerolínea Y me dice Pues Maggie Acaban de anunciar Que toda persona Que entra al aeropuerto Va a ir a un centro De contención Y yo ¿Aquí en El Salvador? Ajá Y yo ¿Contención? ¿Qué es eso? No me la imagino A Maggie en Jiquilisco No No Jiquilisco es súper lindo No, no Pero en el albergue En el albergue Yo capaz me hubiera tirado Una ventana Y empiezo a nadar Para que le pongan Bueno Pero entonces te avisan De que aquí La gente que estaba llegando Al país Tenía que ir A los 30 días De cuarentena Y honestamente Yo no entendía De qué hablaban Ajá Y pues le pregunté A un contacto Que tengo en migración Y le digo ¿De qué están hablando? Si podés Y me aceptás el consejo No regreses Porque Estamos Y realmente Creo que a todo el mundo Bueno El chino fue también Víctima de eso Claro En Guatemala Sí, sí hablamos Es que hablábamos Cuando él estaba en Guatemala Avarado Y yo estaba en Los Ángeles Como ¿Qué onda? Ya le dieron su paquete solidario Mi esposa estuvo 32 días Estuvo Evelyn En el centro 32 días Pues no le llevo el memorándum Lo que pasa es que Ella venía volando Cuando dieron el anuncio O sea que Ni siquiera pudo decidir Pero a mí no le dieron la opción Porque yo Había entendido Que te daban la opción De que llegabas al aeropuerto Y podías tomar otro vuelo Para salir del país Y no entrar Era difícil Pero vaya Y creo que Todos los países del mundo Estaban lidiando Con una situación desconocida Entonces Me dijeron Como mejor no vengas Porque no sabemos Cómo se vaya desarrollando La situación Y me quedé pensando Bueno Bueno pues voy a ir a Guate Esto quizá va a durar Un fin de o dos Y me voy para allá ¿Y cómo quedaste? No Burlada Y pensé No Saben que Acabo de estar en Las Vegas Con unos amigos Mejor me voy a verlos De regreso Porque solo nos vimos El fin de ojo Y me pasa allá Y me pasa allá Las dos semanas Y aquí Pues realmente Quedé ¿Por qué? Porque cuando Pues llego Veo que la situación No cambia Pues que la gente No puede salir También Varias historias De la gente Dentro de los centros De contención Pues asustaban Y decían No la verdad Es que no Y luego cierro el aeropuerto Y dije Bueno Pues Quedé Pero entonces Te dejó varado Avianca No Avianca No me dejó varada No está bueno Quiero saber No Gris Estás oyendo esto Pero te quedaste viviendo Ya en Los Ángeles Maggie Ay hola Es Jenny Hola Jenny Chomis No puedes poner la pantalla Aquí o aquí atrás Ay no Aquí todo es bien tecnológico No pues si Es la nueva radio Mira que no sabías Que el Chomito Compró jugo Ayer compró jugo Porque como invirtió En Bitcoin Le fue también Un buen partido Miren Si ustedes no están viendo Nos están escuchando En la tribu punto FM O nos están escuchando Por ciento siete siete fuego De verdad Métanse al Facebook Live Porque es que las caras de Maggie Sí Ay no lo estoy Yo solo veo Tengo comunica Esta cámara la tenés en vivo Comunican más De lo que Maggie dice Está en vivo Y en Twitter estamos también Chomis También Y esta plática La vamos a dar en pausa También ¿Estás en tu mejor perfil O no? Sí No Nunca Sí Y aparte yo tengo carita de Paila Entonces Yo no pensé Vos lo dijiste ¿Cómo es la cara de Paila? Perdón Son como a lo Lin May Son como bien redonda Como Mira Pero terminemos la historia Esta porque Porque tenemos Hoy voy a participar En una Hoy venís Hoy venís Extendida Tenemos tiempo de no verte Hasta de la serie Luis Miguel Vamos a hablar todavía Pero sin nada más decir Que yo me la paso Súper bien acá Y cuando he venido Han sido visitas express Hemos platicado con Pencho Sí Y vengo de viernes a domingo Que me iba más triste Todavía Porque no tenía chance Y ahora me quedo por un poquito más Dos, tres semanas Así que Muy bien Pero bueno Cerramos el paréntesis Porque tenemos un tema Súper Sé que te va a gustar Este tema Que tenemos Ni te he dicho Pero bueno Mira Solo quiero terminar Entonces De Buenos Aires Decidí irte entonces Para Estados Unidos Si podías ir Así rapidito Terminame la historia Sí Quizás como para que todo el mundo sepa No vendo la green card Pero Yo nací en Estados Unidos Entonces yo si puedo entrar y salir Me puedo quedar el tiempo que yo quiera Son gringas Vaya Sí Son gringas Ok Entonces Saliste Mi rostro y mis facciones Lo dicen Vino la NFR Aniston Pero entonces te fuiste Y decidiste irte a Los Ángeles En lugar de venir aquí Porque pensé que iba a durar dos semanas Todo el tema de la pandemia Porque nadie sabía mayor cosa Todo el mundo pensó que era un virus chino Que dio porque alguien mordió un murciélago Que lo comieron en sopa Exacto Cosa que Ya sabemos que no es cierto Pero todo el mundo pensaba eso Y yo también cometí el error de creer Que era pues algo que no No tenía ninguna incidencia en Latinoamérica Decían que el calor mataba el virus Sí No sé si esto es un hervidero de COVID Y aquí es el infierno Ay entendí por qué en la playa no hay COVID Ay Subestimaste entonces se puede decir Sí Como un montón de gente Digo Pero entonces al final Se fue alargando Bueno mire Alargando Y decir Cierran el aeropuerto Y digo Dios mío Mis ahorros Porque saben Las cuentas aquí continúan Y yo estando allá Los Ángeles es una ciudad Extremadamente cara Y yo decía Y entonces Pero pues la verdad Es que uno siempre tiene como angelitos Que lo van cuidando Un buen amigo mío Con el que yo fui a Las Vegas De hecho Es un VPO En el sector salud Y me dijo ¿Sabes qué? Si nos querés echar la mano Explícale a la gente Que es un VPO Por favor Un Vicepresidente de operaciones Ajá Entonces me dijo Si querés Está esto Porque la gente Está huyendo Y está renunciando Para el tema del COVID Y le dije Bueno Pues como uno Ya saben El salvadoreño No se asusta Vaya pues Y así Entonces Luego fui Como subiendo Un poquito Un poquito Un poquito Y al final Tuve Una dirección Que generalmente La gente se tarda Entre quizás Cuatro y siete años En poder acceder Y yo la tuve En ocho meses Fue una oportunidad Y decidiste Radicarte entonces En Los Ángeles Ahora Maggie Cortés Está radicada en Los Ángeles Directora entonces Tiene su corazón Si tengo una dirección Tiene su corazón En El Salvador Está de visita aquí Hoy quisimos invitarla Esta es la primera parte De la plática Con Maggie Porque tenemos que hacer Un paréntesis Con un tema bien interesante Súper interesante Voy a aprender un montón Es de igualdad Me encanta Es de igualdad Hoy están las representantes De las Naciones Unidas En El Salvador Aquí En el programa Y con eso vamos A continuación Así que aquí estamos Así somos en la tribu Disruptivos también Bienvenida Además De ahí pegamos De ahí pegamos Y seguimos Si Me puedo quedar Escuchar De todos modos Te agarró el tránsito Te puedes quedar aquí Hay jugo de toronja Por cierto Es un mito Este es nuevo Te gusta Te gusta el jugo de toronja Sí Siento que es como súper sano Pone cara de influencer 1500 Soando el jugo Maggie Cortés Con nosotros Paréntesis Regresamos Enseguida Esto es la tribu Soy fan de Maggie Dice Verónica Cruz Ay un abrazo Verónica Mil gracias Soy fan Así dice Así dice Hashtag fan de Maggie Pero voy a poner el audio Así lo puso Vamos a ver si no es una trampa No le debo a ella Quiero yo Hola tribu Buenos días Yo soy fan de la Maggie Y me hace muy feliz Escucharla hoy con ustedes Porque ella tiene Una personalidad increíble Que me fascina Y su humor negro Combinado con su Personalidad O sea Ella es Una persona Me parece informada Me parece graciosa Y cuando se ha vestido Con Carolina Herrera Ni les digo O sea Super fan Me fascina Ella Su porte Su manera de arreglarse No sé Ella tiene una personalidad Chivísima Que bueno que esté con ustedes Me encanta Que linda Muchísimas gracias Saliendo de la bomba Vamos a la pausa De la gachón Ya regresamos Porque esto sigue Viene la representante De Naciones Unidas Una noticia importante Que vamos a compartir hoy Vamos a la pausa Ya regresamos No dejes que la tos interrumpa tu música Vic 44 Jarabe recubre la garganta irritada Y alivia la tos seca Y con flemas Si hay lluvia Hay gripe Si hay gripe Hay Vic Si los síntomas persisten Consulte a su médico Y para todos aquellos Que todavía no se deciden Yo sé que falta un poquito De tiempo para el almuerzo Pero algunos como yo Ya lo estamos pensando En que vamos a comer Yo los quiero invitar A que pidan La mejor expresión De sabor De Subway Disfruta tu Wow Chicken Deli De 15 centímetros Acompañado de las más sabrosas Salsas de tu elección Los vegetales más frescos Y un crujiente pan Que envuelve el sabor Que más te gusta Sí, un Facebook Live ahorita Ah Ajá Esto es para que ustedes comprendan La segunda parte Porque a veces Maggie se queda callada Pero su cara lo dice todo En general Si yo soy bien Soy bien expresiva De muchos gestos Yo les contaba que Maggie aterrizó ayer Y se va mañana Ella nada más vino al país A visitarnos ¿Ok? Gracias Me mandaron el boleto Ajá Porque aquí hay mucho presupuesto Les mandamos el boleto ¿Cómo estamos con el Bitcoin, Maggie? No te veo No Con la Chivo Wallet No me imagino No la tengo No me estás Yo te encontré ahora en la mañana Reclamando los 30 Yo te encontré en el cajero Chivo ahora ¿Saben qué? Tengo un amigo que Pues sí Si tienes su Chivo Wallet Y le digo ¿Podría verificar si ya alguien reclamó mi dinero? Yo por eso la abrí Ahí está Yo por eso la abrí ¿Para qué? Para ver si Para ver si Ajá Es cierto Lo que pasa es que uno En cualquier lugar da el Dewey O alguien tiene el número de Dewey Por ahí No vaya a ser Pues no Ahí está mi dinero todavía Supongo ¿Entonces? Y es mi dinero Literalmente Porque salió de los impuestos Yo desde que salió el Achivo Wallet Ya no doy el Dewey Ajá Doy el pasaporte Ay, qué drama Qué drama Qué drama Qué drama Honestamente Con el tema Con el tema de las criptomonedas Tengo que ser bien honesta No Soy bastante ¿Cómo puedo decir? Lenta Como para entender Lo que yo no puedo Eh Tocar Entonces Ah, ok ¿Vos viste en los Estados Unidos? ¿Pagás con tarjeta de débito de crédito? Sí Sí Todo Efectivo Casi que jamás Y entonces cuando alguien dice No, pero es que entonces Eh Si Yo no acepto tarjeta Ah, pero entonces aceptas Y son estas aplicaciones Para poder transferir dinero Y tú me dices PayPal y todo eso Eh Zelle Es bien famoso ya Y Venmo Aquí las tengo en mi cel De hecho Sí Entonces es súper sencillo Yo muy rara vez tengo Tengo efectivo en mi cartera Es bien raro Pero aquí todo es con efectivo ¿Y para dar los tips? Ajá En el ticket, por ejemplo Si te dice cuánto más Cuánto más quisiera dar Y pues ya O cuando uno va a pagar Le dan la vuelta como a la pantallita Donde uno tiene que firmar Y ponen cuánto vas a dejar de tip Ah, ok Va a partir del 15% Y llegas al 35% U otra cantidad De la De la Yo para que no hablen mal del latino Casi siempre dejo el 20% Ah, muy bien Sí, pues sí Representándonos bien, May Claro, porque aquí por ejemplo En restaurant Ya viene incluido Incluido con el 10% Y uno deja un poquitito más Porque dicen Ay, para ti Para tus chicles Pero en otros países Cabal como en Estados Unidos En Sudamérica Eh Se dan la cuenta abierta Sí O sea, y te preguntan Te dicen Te llevan la cuenta ¿Va a ser cuenta cerrada O cuenta abierta? Cuenta abierta es que vos Dejas la propina Y cuenta cerrada Es que tal cual te la llevas A ver, vas al restaurante Y sobre tu cuenta Va el tax El tip Y un tip extra Que tú puedes dejar Ah, ok Ajá No, yo sí sabía que en otros países Si era No viene propina incluida Sino que va a tu voluntad Sí En Sudamérica es así, ¿verdad? Sí, sí Ajá Ajá Y hay gente que deja propinas altísimas Ah, claro Y otros que no dejan nada Pero lo que pasa Yo siento que es bien feo No dejar nada En los Estados Unidos No solo hay tip para restaurantes También para Todo Para taxi, por ejemplo Sí Sí, sí Para todo Mira, Maggie ¿Llevas ya cuánto viviendo afuera? Desde marzo Marzo del 2020 Desde marzo del 2020 Si es que el tiempo se ha pasado tremendo ¿Qué es lo que más extrañas del Salvador? Mis amigos y mi familia Y el día a día O sea, que yo manejaba mi día a día Yo armaba mi agenda O sea, mi trabajo ha sido siempre más efectivo En cuanto a realizar un proyecto Terminarlo Y no tanto como estar frente a un monitor Una pantalla durante ocho horas Es que tú venías acostumbrada a tú armar tu horario No a cumplir un horario Pues sí Esa rutina De jugar la emprendedora Ajá De jugarle a mujer empoderada Ajá Es correcto Y cambia ¿Y cómo sentiste esa transición? Porque a ver Me imagino que cuando llegas a Estados Unidos Después de que te dicen Mira, no puede entrar Siempre no, gracias ¿Cuánto tiempo pasas Hasta que empezaste a trabajar Y rompes con esta rutina? Yo comencé a trabajar en abril En abril O sea, niña, qué eficiente Me encanta Pues porque yo dije Yo no me puedo quedar sin hacer nada O sea, para empezar Tengo cuentas por pagar O sea, eso es tarjeta Sí, porque Que se haya detenido todo Y uno se haya quedado varado No quiere decir que los bancos Y ahí es una ventaja Ser estadounidense Sí, porque puedo acceder a trabajos Que ya involucran Que te hagan un chequeo De tu background En el seguro social Y se hace con el número del seguro social Ahora ¿Cómo superas esa transición? Porque a muchos les puede pasar Ese cambio abrupto Que tuvieron en pandemia Mucha gente le pasa lo contrario Que tenía un trabajo Dejó de trabajar Se volvió emprendedor O sea, fue como el cambio Para ti fue al revés El giro Porque muchas personas Han contado la experiencia De la otra cara de la moneda Yo tenía mi rutina Me despiden Pierdo mi trabajo por pandemia Y me vuelvo dueño de mi tiempo Y emprendedor Honestamente al principio No me enfocaba tanto en eso Mi prioridad era Número uno No enfermarme Número dos Vas invicta Exacto La vas cumpliendo Acabo muy invicto Vas invicto con el chile Somos leyenda ¿Vos también? ¿Vos también? No, no, no Para nada O sea, ¿no te has enfermado? Soy leyenda Por ahora Y toco madera Y gracias a Dios Y primero Dios Que no me voy a decir Que así continuemos Entonces Mi prioridad era esa Realmente no enfermarme Hacer bien mi trabajo Porque No tanto por el tema del dinero Que sí es importante Sino porque El voto de confianza Que me había dado mi amigo Que alguien te recomiende Es una responsabilidad No lo puedes decepcionar Sí, entonces básicamente Y también Mi prioridad era como Aprender a hacer un trabajo Para el que yo no estoy acostumbrada Ni diseñada Mi trabajo es O sea, mi cerebro trabaja Bueno, se traba a veces Pero Como el de todos Sí, pero Pero aprender algo Que no tiene nada que ver conmigo Entonces Esa era mi preocupación Durante los primeros meses En este En este último periodo Sí Ya O sea, me pesa hacer algo Que no tiene nada que ver conmigo La La rutina Me tiene bastante Me tenía Bastante estresada Y Y sí Ok Mira Creo que solo el que se va a vivir fuera Lo puede comprender Lo puede comprender Claro Esa transición Un sueño americano De American Cream La pesadilla Es bien Ajá Es un sueño confuso Mira, aquí nos preguntan Que Quién es la que tenemos de invitada Bueno, es Maggie Cortés Para los que nos van sintonizando Mucho gusto Para los que nos preguntaban Por el Facebook Live Está en el Facebook de Fuego 107-7 Maggie, te quedas con nosotros Yo te tengo La verdad es que ustedes no saben Nosotros decimos Maggie, te quedas con nosotros Pero yo la tengo amarrada a la mesa De aquí no se va De un pie le puse una cadenita Que Pencho ¿Y Pencho dónde está? Pencho se fue allá Ahorita anda allá por Europa Con las Naciones Unidas Pero Tenemos que ir a La pausa Ya volvemos con más Tenemos a Maggie Hoy hay Parque extendido De la tribu Llegamos hasta las 11 y media En 107 Fuego No, mentira Vámonos a la pausa Vámonos a la pausa